Bueno que están en sintonía, soy Karen Cuevas con un resumen informativo de Noticias 23. A prisión, hombre implicado en violación y asesinato de niña en Santiago. La jueza de atención permanente de Santiago impuso como medida de coerción un año en la cárcel para Franklin Fernández Cruz, de 31 años de edad, por su implicación en el horrendo crimen de Llanéis y Rodríguez, de 4 años. Un año, un año a ser cumplido, a ser cumplido en el 15 de azo. Un año de prisión preventiva a ser cumplido en el 15 de azo. Realmente también autorizaron a los anticípulos de las dos menores. Él quiso decir que no eran vinculantes, que ya no los vieron. Claro que ya no los vieron, porque fue el menor que fue y llevó el cuerpo allá, la llevó a ella y fue allá en la casa de él donde esa niña fue violada y asesinada. ¿Y posteriormente? La casa de Quintana. Yo también que se está haciendo justicia, porque él no sabe que no fue un animal, fue una niña que iba a jugar, él no sabe. ¿Él admitió el hecho en el tribunal? No, él no habló, él no quiso decir nada, él no llegó a decir nada. Pero ellos deciden lo que harán con ellos. Porque yo lo único que pido es que se haga justicia. Eso fue una niña, porque él lo sabe. ¿Se dice que no estabas acostumbrada a enviarla a la misma jornada en los tardes de la noche? ¿Qué es cierto con esto? Eso es mentira, yo nunca mandé a la niña. O si no ahora la gente, los que me acusan a mí sin saber que yo tengo como madre, que ya yo sé que yo la niña, por más que llore, por más que me traje, haga lo que haga, ya yo no la voy a dejar de vivir. Ya la niña yo sé que se interesa. El imputado fue sacado del Palacio de Justicia bajo fuertes medidas de seguridad. Sigue la ola de feminicidios en el país. Eni Esteban es la víctima más reciente de la violencia machista. Murió apuñaladas a manos de su expareja, quien la siguió desde San Pedro de Macorís, donde residían, hasta San Juan de la Maguana, donde cometió el crimen la noche del domingo. Según parientes, la pareja llevaba dos meses separadas. La mujer, que se dedicaba a labores domésticas, deja cuatro hijos en la orfandad, en tanto que el desalmado asesino ya se encuentra apresado.